No sé quiénes son, ando con el aire entre y con un musicón Mi contacto canceló su transacción, comparado conmigo suenan bon Frío como helado bon, que se derriten con este fogón Son aspirantes a quitarme el uno, cuando doy problema no salen ninguno Son enfermos que revacunan, se están secando los tenguen ayunos Mestiza con pizarra y tiza, pa'l que se cotiza Son como el verano, no tienen clase, vayan pa' visa Venezuela para el RD, ¿qué piensa usted? Dos y callas elegante y la IJ en el B.E.A.T.E. Demasiado fuerte la presión, ahora con la conexión Ven en Yola, solo soy un tiburón Se le acabó su cuto, frenaron dos malandres Pa' otro mundo La calle ya sabe quiénes somos, la que te dan calambra Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Si llegó Meli con Mesty, se tienen que sentar La calle ya sabe quiénes somos, la que te dan calambra Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Si llegó Meli con Mesty, se tienen que sentar Llegó el producto más caro de la ciudad Nosotras estamos adelante y ustedes quedan acá Envidiosas, con falta de personalidad Criticando lo que tengo y no llegan ni a la mitad Muchacha, pero tú no te ves esa facha Tú pareces una marimacha Tengo a tu noviecito vacilando mi esnacha Tu mamá marracha Y yo con el flote que cargacha En la calle con la mermelada dando giro Esta combinación es igual a peligro Tu novio se sofoca así bajando el vidrio Y por días me dice que soy su delirio Quienes me subestimaron quedaron en el ayer Aquí están representando quienes lo saben hacer Quisiera sacarte un tema, pero tengo un panager Y no me deja responder aquel que no esté a mi nivel La calle ya sabe quiénes somos La que te dan calambra Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Si llegó Meli con Mesty, se tienen que sentar La calle ya sabe quiénes somos La que te dan calambra Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Si llegó Meli con Mesty, se tienen que sentar Son fake MCs, por eso no me rebajo Mesty, si yo controlamos arriba porque venimos de abajo No quiero sentir que la gente apoya lo que hacemos, valora el trabajo Es que me jodí por lo mío, yo llego sudando, no he cogido atajo Están provocando roces niñas que duermen antes de las 12 Hablando de las que lo hacen, ¿cómo ya no puede? Nadie las conoce Si te metiste, ataca o callas no que te repose Nosotros tenemos la grasa, la letra, la imagen, la calle y las voces La calle ya sabe quiénes somos Chico, el producto más caro de la ciudad Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Ya brale paso a Mesty, se junto a la mamá del rap La calle ya sabe quiénes somos Chico, el producto más caro de la ciudad Si no lo haces, ¿cómo lo hacemos? Dele pa' allá Ya brale paso a Mesty, se junto a la mamá del rap Ha, 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 ha